Vos hace muchísimo, Jaime. Sí, varios años ya, es verdad. Estás igual, estás idéntico. Tu flequillo no se ha movido. Pienso envejecer con ese flequillo. Como Carlitos Balá. Mirá cómo no te acordás. Muy bien, muy bien. Está tu mujer también. Sí. Qué jovencísima. Le hacía mucha ilusión conocerla. Ah, bueno, después la vamos a saludar. ¿Vos tenías una relación amorosa aquí en Buenos Aires? Tuve novio, tuve novio argentino, corteño. Está tu mujer ahí, yo nunca animaba. No, pero ella se enamoró de mí precisamente por eso, creo. Ah, sí, porque tenías un novio argentino. Bueno, ella había leído mis libros, ella sabía bien que yo, en fin, soy bisexual, esto no se puede cambiar, esto está en el ADN, ¿no? Se puede cultivar, que es lo que yo he hecho, o se puede reprimir. Yo ciertamente he preferido lo primero. Cultivarlo. Sí, bueno, entrenarlo, educarlo, en fin, refinarlo. Refinarlo. Cuando nos conocimos, tuvimos inmediatamente una profunda, secreta complicidad. Yo había estado casado. ¿Con un hombre o una mujer? Con un hombre, perdón, con una mujer primero. Tuvo dos hijas, sí. Sí, claro. Pero tanto para mi primera esposa como para mí, el tema de mi bisexualidad fue conflictivo, fue doloroso. Nos amábamos y queríamos, en cierto modo, suprimir o eliminar esa parte de mi personalidad. Pero fracasamos, ¿no? Y sí, sí, tuve un novio aquí y fui muy feliz con él. Sí. Venía todos los meses. ¿Se ve todavía? No. ¿Ahora en este viaje no lo vi? No, no.